Este viernes finalizaron los talleres de verano impartidos por la Casa Azul del Arte en el mes de febrero, donde más de 100 jóvenes y niños pudieron disfrutar de diferentes talleres, como lo fueron reciclaje, figuras, pintura, escultura, grabado, guitarra y artes plásticas. Con mucho éxito comenta la directora de la Casa Azul del Arte, Elena Burnás, que fueron realizados los talleres. A pesar que lamentablemente muchos niños y jóvenes quedaron fuera por falta de espacio donde realizar los talleres y poder tener acceso a más cupos. Elena Burnás, directora de la Casa Azul del Arte, se refirió a los talleres. Quisiera tomar esta oportunidad para contarles acerca de los talleres de verano que dictamos durante el mes de febrero, con término en esta semana. Afortunadamente fueron muy exitosos, cumplimos, digamos, las expectativas, superamos las expectativas que teníamos y esperamos que durante las vacaciones de invierno podamos ofrecer de nuevo estas oportunidades a los niños y jóvenes. En marzo ya comienzan las actividades normales, donde igual se impartirán cursos que prontamente ya serán informados para que los jóvenes, adultos y niños puedan participar. También se espera que para las vacaciones de invierno podamos contar con un lugar amplio para dar la posibilidad a más personas de participar en los talleres de la Casa Azul del Arte, comentó Burnás. La directora finalizó agradeciendo la participación de los magallánicos en los talleres, ya que fue todo un éxito, y espera que para las vacaciones de invierno contar con un número más grande de participantes y nuevos talleres.